Continuamos con los temas especialmente para toda la raza mortera, carnavalera, pisteadora, con mucho cariño, este es el popurrí mortero, arremangale vacízo plebe, soy mi pariente Vamos a la raza mortera, ahí venimos de nuevo, pero que soy de la patética Vamos a la raza mortera, de corazón mi viejo, ¡hasta la mami! ¡Hasta la recombra! ¡Brancitos Santiago! ¡Hasta la recombra! ¡Hasta la recombra! ¡Hasta la recombra! Nazareno, Manuel, Santa Ana. Qué bonitas las tradiciones de mi mamacita, mi hijo. Bueno, ¿está bien? Las historias de tu mano, viejo. ¡Oye! Me va pa' mi chula. ¿Dónde andas que no te miro? ¡Nomás te agarro! ¡Pásalo! ¡Míralo! ¡Ey, no! ¡Sabroso! ¡Mami! ¡No pasó los queresanos! ¡No! ¡Lo pasó los queresanos! ¡Jajay! ¡Qué regalosa! ¡Por favor! ¡Rebáñale pasillo! ¡Eh! ¡Oyero! ¡Esto se acabó! ¡Rebáñale pasillo! ¡Se acabó!